La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta para perder libertad. La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta para perder libertad. La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta para perder libertad. La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta para perder libertad. La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta para perder libertad. La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta para perder libertad. La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta para perder libertad. La única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta para perder libertad.